Hola a todos, soy Nick Esponja, esto es Dragon Age Origins y continuamos Bueno, he estado hablando con Leliana, Wayne, Sten y nadie más, y Save Y... me he liado con Leliana Y Sten me ha dado su misión personal Que es la de la espada del Beresad Nos cuenta que perdió su espada y que por eso mató a toda gente y acabó en una jaula Por perder su espada, que representa su honor La espada que tiene es mejor que su espada Porque es la mejor del juego, básicamente Bueno, sí, estaría entre esta, otra que conseguiremos más adelante Y la espada de Sten está el puesto de mejor espada del juego No recuerdo cuál era la mejor Y Leliana nos ha contado cosillas y tal Y Save también, como podéis ver Me llevo ya muy bien con Leliana Más 87 Con Save, más 61 Con Wayne, más 50 Cuesta bastante ganarse la confianza de Wayne Con Morrigan también he... bueno, he completado la misión del Remorio Creo que eso ya lo vi Más 53, sí Con Alistair, pues... Ahí, 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 no he hablado mucho con él, debería Y Sten, afectuoso también Y Zebra, pues... neutral Con Zebra ni con Leliana os podéis liar, seáis tío o tía Con Wayne no se puede Con Sten no se puede Con Alistair sí que se puede Pero... es preferente ser tía Si eres un tío te va a costar mucho más Y con Morrigan es preferente ser tío Si eres una tía, pues... te va a costar mucho más Pero se puede Por lo que he visto Qué asco Bañarlo, no puedes agitar el bastón y que quede limpio Bueno, pues yo voy a hablar con Levi Driden Para hacer uno de los LCs El más importante Bueno, está el de Sale Que también es muy importante Pero yo creo que el más importante es este ¿Qué? ¿Name es Levi? Levi Driden ¿Has Duncan nunca mencionado? Levi de la Cuerza ¿Navi de la Trader? ¿He nunca te contó de los Lelans? ¿Nos ha pasado en años? Pero aquí estoy, cargando el tiempo Y cuando tú tienes unavada No, no no, 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 no No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... y para mí, un poco de un poco. Es una tragedia. Pero sé que queremos que su trabajo se llevara a cabo. Su plato se refiere. Su plato se refiere. Y para mí, un poco de un poco. Y para mí, un poco de un poco. Y para mí, un poco de un poco. Los pueblos miraron a ti mismo. Mi gran gran madre, Sofia Dryden, con el último comandante de la Ferelden, con los cuales son los que conocen como Freeload. Y para mí, un poco de un poco. Dime lo que quiero saber. Lugar mantente peligroso. Vamos a ir. Antes que hacer el otro DLC. El último DLC. El de retorno a Ostagar. O a Ostagar o como se diga. Tardaré, creo, bastante en hacerlo. Es una gozada. Ya tengo a mi equipo completo. Pico del soldado. Joder, está. Es que, creo que es el camino más largo que se puede hacer en todo el juego. El único en todo el juego. Es que, después se han formado un poco más largo que se puede hacer en todo el juego. Es que, después se stanca en todo el juego. Es que, después de su afuera, se han formado un nuevo juego. Es que, después de su afuera, se han formado un nuevo juego o algo. trama si la uso contra flemez cosas raras bueno sí que puede haber una explicación no te creas voy a activar las tácticas ahora sí y y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, nada, eh. Sigue fallando. ¡Hola! Si es que todavía queda una pasada. ¿Y por qué no puedo usarla? Ah, vale. Sí, soy malo. 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 Vale. Vale. Vamos... Toma ya. Vale. ¿Dónde ha muerto Liliana? A tomar por culo, macho. ¡Otra vez el cráneo agretado! Madre mía. Un poquito exagerado. Toma ya. Historia de Wayne. En un clic. Madre mía. Madre mía. Estupendo, pues ya podemos explicar la habilidad de la trama de Wayne que bueno, voy a hacerlo ahora mismo no, no me diga joder joder presta atención porque esto es interesante joder 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 Gracias por ver el video. Joder, el demonio que estaba dentro de Flemeth le proporcionaba vida eterna y un espíritu benévolo dentro de esta, ¿no? Pues vaya mirada de espíritu. Gracias. 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 Bueno, estas hacen las funciones de padre, madre, profesora, asesora matrimonial y psicóloga. Gracias. 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 No se ha enfadado conmigo. Toma ya. Vale. Voy a preguntarle por qué el espíritu decide ayudarla. ¿Qué se amanece? No se ha enfadado conmigo. 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 Gracias. 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 Es buena como compañera pero no me gusta como piensa. Prefiero a la Eliana me parece buena de verdad… ¿Wayne? Pues es que no es que sea gol ama pero…